Adoro La calle en que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro Las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro Vida mía Adoro La forma en que sonríes El modo En que a veces me riñes Adoro La seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro Vida mía Y me muero por tenerte Junto a mí Cerca, muy cerca De mí No separarme De ti Y es que eres Mi existencia Mi sentir Eres mi luna Y mi sol Eres mi noche de amor Mi noche de amor Adoro Adoro El brillo de tus ojos Lo dulce Que hay en tus labios rojos Adoro Adoro La forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Y hasta cuando caminas Yo te adoro Vida mía Y me muero Por tenerte Junto a mí Cerca, muy cerca De mí No separarme De ti Y es que eres Mi existencia Mi sentir Eres mi luna Mi sol Eres mi noche de amor Yo te adoro Yo te adoro Vida mía Yo te adoro Vida mía Yo te adoro Yo te adoro Yo te adoro Yo te adoro Mira, mira Yo te adoro